señoras la gente anda en la calle aquí en república dominicana muy muy normal que no pasa nada pero por lo menos fue como yo dije que después de las elecciones iban a cerrar todo el negocio muchas personas andan sin protección en la calle quizá porque no sabía porque no tienen el dinero porque todo se ha agotado aquí salió el sol salió el sol y no te siento a mi lado es rico pero dicen que el calor mata el virus pero es raro porque demasiados días y de cofrido voy a ver si consigo un queso campesino que hacen aquí en ramos santana eso queda más o menos a 25 kilómetros de donde yo vivo bueno y llegué con más dombito con bajo dombito hey ponme un queso ahí que es lo que es 10 de café una yo estoy buscando alguien lo vende yo también en igüey ¿verdad? yo ¿cuál más? le voy a dar la más, le voy a dar una guarina, claro por la más barata yo le digo que está tosiendo, si te da la boca a tapar tiene que taparte cuando vaya a tosir no, no, tiene que tenerlo con una vaina en puerta si está agarrando todo ahí que vino de igüey con su coronavirus ay, no sé yo tengo más de, no se sabe cuantos días aquí en igüey ¿qué tú te crees, esos gringos que trabajan en el hotel y toda esa gente? yo no trabajo en mi gringo claro, para una gente que trabaja en el hotel, se te pega y ya no, pero hay una gente que trabaja por ahí, te topa, tú estés en el mercado ya gracias a dios por todo cuando han vendido más es para aquí, para los lados de Monteplaza, Santo Domingo así van ahí los mazos con los cimarrones, Víctor tú sabes cuál es el protocolo del coronavirus, ¿verdad? claro, mucho limón mucho limón, yo tengo allí limón ¿por dentro o por fuera? por dentro y por fuera, me estaba comiendo una jaiba con limón y plátano eso es locura en el nombre de dios un buen té por la mañana de limón, panábano ya ¿y qué hace el limón? lo cura todo ¿y no te lava la mano? oh, 10, 15, 20 al día con jamón ¿cuántos segundos? 30 segundos ah, pero te pasaste de 10 no, son 30 segundos vamos a esperar a la defensa de dios es verdad que es la única que nos puede salvar ahora mismo el coronavirus se ha apoderado del mundo bueno, estivo, mi gente, salí para la calle ¿y tú no le tienes miedo al coronavirus? es para todo el mundo sí, pero mira, se te rompieron los guantes y tú no tienes tapabocas yo me acuerdo a este señor ah, pues te vas con dios y te mueres claro ¿qué tú quieres? ¿que te entierran o que estés en un velorio? ¿cómo es? ¿que te entierran o que estés en un velorio? no, que me van a dar un velorio como siempre pero se van a infectar ¿ya no se puede hacer velorio? sí, no se puede hacer o sea, te vas a morir solo y nadie va a ir allá ¿cómo hacer? porque nadie puede estar ahí porque se enferman ¿eh? ¿así la vaina? sí bueno, eso es cosa de dios mire el guante, este guante loco ¿que tú estás bebiendo para que no se te contagie? ¿que tú estás bebiendo? yo, que me estoy tratando mucho alcanfor y me lo lavando con... pero alcanfor da cáncer en los pulmones ¿eh? da cáncer no, porque más hacía ¿y qué más? y tiberón y... ¿te estás lavando la mano? claro ya cojamos el cuama ¿cuántas veces te lavo la mano? ¿cuántas veces? oh, oh, la vez es que sea ya, ok ¿tú estás ready? ¿tú estás ready? ready voy a ser señor ya ¿tú estás yendo a la iglesia, verdad? bueno, tómate contigo ¿tú no estás frío con el barbu? sí, sí, estoy frío está bien, ok señores, ya tengo mis botellones nuevos vine aquí a la embasadora de agua de la Jerusalén cerca de mi casa compré dos 340 llenos aquí yo estoy ready pa Jan, estoy cogiendo lucha con una tapa sola no, ok la batería, el pana me dio una batería más grande y ya tú sabes me sale voy a cambiar de la tapa no, no, déjalo así señores, para hacerle amable cerrado vamos a un pan de Feliciano a comprar un par de cositas no tengo dinero 150 pesos no, no, pensé que había salido con cuartos estos cristianos no le tienen miedo a la muerte cuando uno se muera nadie va a poder ir soportorio mira, tú tienes macarilla aquí ponme la macarilla ponme la macarilla no, papá, también la arreglo es mi mejor amigo tengo que hacerle honor y honra me fui entonces esa no sirve, ¿viste? ya te va, no hay nadie ya, Añe esta máquina día 2 de la cuarentena hago una lista de cosas que haré porque dejo el celular en la casa salí a comprar queso en mi bicicleta compré 2 billones más fui a un super donde no había muchas personas ni fila para mi gente se que es la muestra ya tengo mi bicicleta preparada para entrenar mi casa no hay que hablar más nada mi entrenamiento aquí en la casa quédate en casa quédate en casa y y y